Muy buenas tardes comandante presidente desde aquí del municipio Jesús Enrique Lozada parroquia José Ramón Yepes un saludo fraterno y revolucionario a ustedes quienes les acompañan aquí estamos en el proyecto agrero socialista integral planicie de Maracaibo tal y como usted lo decía este es el resultado de la inversión este es el resultado de un desarrollo integral tanto de lo productivo como de lo social que tiene que estar intrínsecamente vinculado hoy estamos en 5.300 hectáreas de lecho productivo en el vegetal todo lo que tiene que ver con maíz con frijol, con plátano, con tomate consolidamos finalmente 5.300 hectáreas y para este año esperamos tener 3.000 hectáreas más hoy estamos aquí también para informarle a través de usted y al pueblo venezolano que este proyecto es la expresión de una inversión 40 kilómetros de canal de riego más de 50 pivotes 29 estaciones de bombeo más de 120 sistemas de propulsión todo el área productiva 1.120 viviendas para 800 personas más técnicos que tenemos aquí trabajando hoy podemos decir y queremos mostrarle con usted presidente el comienzo de la cosecha de frijol en donde estamos aquí hoy el sector San Rafael 2 donde podemos mostrar la cosecha de una semilla de frijol nuestra que se ha dado en las excelentes condiciones yo quisiera presidente pasarle la palabra al técnico de campo al técnico que lleva el frijol adelante para que nos comente y demos inicio a través de las cámaras y puedan ver todo el pueblo venezolano el inicio de la cosecha de frijol aquí en la planicia de Maracaibo Buenas tardes que el dios todopoderoso lo bendiga a usted grandemente y a su familia en este momento como lo dijo la viceministra presidente la empresa socialista de riesgo Planicia de Maracaibo se convirtió o es un productor multiplicador de semillas de frijol y sorgo y actualmente presidente tenemos 159 hectáreas de frijol variedad tuy es primera vez que sembramos ese tipo de frijol acá en planicia de Maracaibo y nos encontramos específicamente en el sector San Rafael Pivote 2 aquí tenemos 30 hectáreas cultivada de frijol tuy que por cierto hoy tiene 71 días de establecido señor presidente como ustedes pueden observar esta planta es del porte semierecto y contiene vainas de color amarillo que eso es indicio de cuando ya la vaina está en proceso de maduración el color es amarillo y contiene una longitud de 15 centímetros con 14 semillas aproximadamente señor presidente el ciclo vegetativo de este cultivo varía oscila entre 65 y 75 días ¿no? y este nosotros por lo general hacemos monitoreo y cuando el 90 95% del cultivo se encuentra en condiciones secas que la vaina esté en seca tomamos una muestra y para detectar la humedad y si oscila una humedad entre los 14 y 16% eso es indicio de que ya el cultivo está en cosecha como ustedes pueden observar señor presidente en este momento tenemos dos cosechadoras iniciando la labor de cosecha aquí en San Rafael Pivote 2 es importante señor presidente que usted sepa que nosotros iniciamos también la cosecha en San Rafael 1 el día de ayer y obtuvimos obtuvimos ahí mil kilos por hectárea aún cuando en el estado Zulia señor presidente los rendimientos son 800 kilos por hectárea nosotros ya estamos por encima de los mil kilos por hectárea señor presidente adelante señor presidente sí presidente el cielo encomotado anunciaba tempestad y efectivamente eso ha ocurrido estamos en pleno diluvio tal y como tiene el nombre de este proyecto le comunico al consejo de trabajadores adelante comandante comandante aquí estamos en el sector de en el diluvio este demostrando este nuestra nuestra disciplina revolucionaria contra viento y marea pero nosotros siempre cumpliendo comandante con su lineamiento desde aquí el proyecto diluvio palmar yo represento en el el consejo de trabajadores este por la parte de la dirección laboral soy uno de los voceros el cual en nombre de la comunidad le le saludamos y le saludamos con mucho cariño comandante y siempre este le despedimos comandante porque en verdad está bastante fuerte aquí la la tempestad comandante gracias gracias pedro la tempestad gracias gracias